Voy a compartir contigo un día muy especial para mí, cómo hacer un vestidor low cost. Recientemente nos hemos mudado de casa y teníamos una habitación junto al dormitorio vacía, así que hemos creado nuestro particular vestidor. Lo primero fue poner el palo donde se cuelga la ropa. Si te fijas son dos escuadras muy largas para que las pechas se puedan poner con facilidad y un palo blanco. Una vez puesto hicimos la balda de almacenaje. La escuadra es un poco más pequeña y las maderas las compramos en Leroy Merlin porque nos la cortaron a la medida. En el otro lado de la pared quisimos poner unas estanterías para la ropa, la más bajita por supuesto es para mí. Y aprovechando el hueco que se queda en la parte de abajo pusimos una barra para colgar los pantalones y para dar un aire mucho más romántico a este vestidor low cost unas cortinas. Están colgadas de la parte de abajo de la balda que hemos usado de almacenaje. ¿Qué te parece? Ni te imaginas lo feliz que estamos con nuestro vestidor hecho y diseñado por nosotros mismos. Precio total del vestidor unos 80 euros.